Isval, que está preparado en el backstage a puntito de salir al escenario, para que se sube por las paredes. ¡Suscríbete! 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 ¡David Bisbal y Miley Cyrus! Yo tengo que ser el mejor en mi país. Es el mejor en mi país. Es uno de los mejores audios que vas a encontrar. Me acuerdo. Los mejores audios que vas a encontrar aquí en España. Gracias. 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 Muchas gracias. A todos, un aplauso.